Buen inicio de semana para el IBEX 35 que ha cerrado con una subida del 0,28% y se ha mantenido por encima de los 9.500 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, señala que el siguiente nivel a atacar por el IBEX 35 son los 9.623 puntos. Banco Popular ha sido el gran protagonista de esta jornada. La entidad, que ya cuenta con Emilio Saracho como nuevo presidente, ha empezado subiendo un 3% pero luego se ha ido desinflando para finalmente terminar con una caída del 0,59%. Popular ha celebrado una junta para aprobar el relevo de su expresidente Ángel Rón y en la que los accionistas han mostrado su malestar con la entidad. Telefónica, Repsol e Iberdrola han sido los tres valores que han mantenido al IBEX 35 por encima de los 9.500 puntos. Las tres compañías presentarán sus resultados empresariales de 2016 durante esta semana. Sin embargo, ha sido ArcelorMittal que ha subido casi un 1,7% quien ha liderado los avances del IBEX 35. En el otro lado ha estado Bankia que ha caído más de un 1% y ha sido el farolillo rojo de la sesión. Este lunes las bolsas europeas no han contado con la referencia de Wall Street que permanece cerrada debido a la celebración del día del presidente. Además, Donald Trump cumple un mes como presidente de Estados Unidos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Buenas tardes.